¡Suscríbete al canal! 19, simplemente que Ascensión 20 es que el jefe final es doble, ¿vale? Por ejemplo, te puede venir el despertado y Taimiter, por ejemplo, o Taimiter y Donuideka, Donuideka con el despertado, etc. Cuando matas a uno, instantáneamente llega al otro, o sea, jodido de cojones, ¿vale? Imaginaos ya, doble boss, corazón, o sea, es una locura, hay que tener un mazo absolutamente perfecto. Voy a jugarlo con Querebot, con el defectuoso, creo yo. Voy a jugarlo con el defectuoso, que es mi personaje, iba a ser mi favorito, pero la vigilante me encanta, aunque defectuoso es el que más me divierte, sin duda. Voy a intentarlo, va, primera run en Ascensión 20, defectuoso, igual dura dos, igual no llego ni el primer boss, ¿vale? Pero quién sabe, a EPV no me interesa, 100 de oro, 100 de oro, no hace falta ni ver el mapa, tíos, es lo único decente que hay. Buscamos las hogueras, atravesamos algún élite al menos, sí, yo creo que será lo más óptimo, ¿no? Lo más óptimo. Podemos atravesar un élite. Vale, perfecto, un montón de eventos por aquí. Una hoguera de por medio, dos hogueras de por medio, perdón, y dos élites. Vamos a uno, depende de cómo estemos de fuerte. ¿Estos son cuántos? 14 de daño. Pues no me vas a hacer nada de daño, lo siento. Sí me vas a hacer daño, sí. Y no voy a matar a ninguno de los dos. Bueno, puedo tirar una doble descarga. Perfecto. Sí me vas a hacer daño, sí. Vale. Otra vez 8. Vale, gracias, deja de atacarme. Dame un respiro. Adita embotellada, bien, tenemos una pequeña salvación. Muerte y desolación no está nada mal, ¿eh? 10 a todo, invocamos una oscuridad, eso está muy bien. Acabo de comer mucho daño por un Wamamori, espero que valga la pena. La verdad, esto no me interesa. El juego de té antiguo, la bota, glaciar me interesa bastante. De hecho, me voy a llevar glaciar. Me voy a quitar una carta de ataque. Sí, una carta de ataque. Y me podría llevar una poción de regeneración. Ah, me quedé sin dinero, güey. Vale, pues nos vamos. Vale, si aquí me curases entero... Sería precioso. Bueno, eliminar una carta no está nada mal, tampoco. Curarme entero habría sido tan bonito. Podríamos quitarle una carta de defensa. Vale, por este camino voy hacia el Elite. Lo cual no sé si me parece la mejor idea. Pero quizá podamos con él. Fíjate lo que te digo, quizá. 12, aquí tenemos 4. 6 y 5 son 11, ¿no? Pueden matarle, sí, está muerto. Vale, está bien. Vale, aquí hay que descansar, sí o sí. Porque ahí viene el Elite. Los obeliscos no, vale. Y este también es un problema. Bueno, podemos tirar un Calambraso. Y una Oscuridad. Y que se vaya cargando, ¿no? Vale, ese Glaciar me viene muy bien. Y esto que se vaya cargando. Todo lo que pueda. Y si le tiro una doble descarga a la Oscuridad. Oh, putada. Tengo doble descarga. Voy a pegarle. 24. Puede hacerle mucho daño, ¿eh? Ok. ¿Qué tengo para el siguiente turno? Tengo otro Scratch. Me encantaría poder matarle ahora, pero... Va a ser difícil, ¿no? Va a ser bastante difícil, sí. Pues son 4. Puedo descargar uno de estos. Y creo que lo mejor va a ser Calambraso y Golpe. Por lo menos es un daño relativamente seguro. Vale, muerto. Buena, 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 buena. Qué duro es este bicho, ¿eh? Qué duro es este bicho. Duplicar energía. Cabeza fría va a ser lo mejor, yo creo. Podemos orientar el mazo a Escarcha. Me encanta orientarlo a Escarchas. Eh, voy a pasar este élite. Voy a ir a por las hogueras. Mana momificada. Cada vez que jugamos poderes, reducimos a cero una carta. Está guay. Vale, bien, aquí no debería ser mucho problema, ¿no? Poder ganar esto. Esto no debería suponer mucho problema ganar este combate, creo. Muerte y desolación. Calambraso. Defender, defender. Tengo que ir a la espalda, gente. Vale, bien, 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 bien. Electrodinamics. Me lo toqué llevar, ¿eh? Aquí voy a volver a curarme. Lástima, no he podido mejorar nada. Vale, pues me puedo llevar esto. Que la... La mitigo con el Loma Mori. Vale, Scratch. Tiramos un Glaciar. Puedo jugar Electrodinamics y una defensa. Mira, una doble descarga. Trece de daño. Vale. Buen equipo, buen equipo. Vamos, Scratch. Aerodinamizar, volar relámpago. Aerodinamizar igual es un tanto caro. No quiero centrar mi ataque en aerodinamizar. En la volar relámpago tampoco. Me gustaría hacer Escarcha. Con lo que tengo, tengo de sobra. Glaciar va a ser lo mejor. Vale, la babosa está bien con Electrodinamics. Y me viene de mano. Estupendo. Ahora necesito concentración, ¿vale? Necesito aumentar el daño. Vale. Una doble descarga y lo rompo. Sin que me pegue de 38. Nada. Pues tengo que tirar a Glaciar. Ah, se rompe. Lo he roto igual. Pues tengo que ponerme relámpagos. Papito. Voy a comer bastante daño. Au. Me quito un viscoso. Vale, Glaciar. Ok. Necesito concentración o este mazo no va a funcionar. ¿Vale? Este mazo solo puede funcionar con concentración. Así de claro lo digo. De hecho, creo que me muero. No, aguanto. Ah, no. Me muero justo, ¿eh? He perdido la hada, tío. He perdido la hada. Qué putada, gente. Buffer. Fisión. ¿Otro Electrodinamics? Me podría llevar otro Electrodinamics simplemente porque me reduce a coste cero. Y me pone dos o tres relámpagos. Depende si lo tengo mejorado o no. Buffer. No sé si le voy a sacar partido a Buffer, ¿eh? Me voy a llevar Buffer realmente. ¿Energía? Energía habría estado bien, tío. Campana. La campana puede estar guay, tío. Yo creo. O sea, me gusta todo. Me gusta la hada vacía para quitarme golpes. Me gusta la campana para ponerme tres reliquias. El astrolabio para transformarlos. Creo que es todo muy bueno, ¿eh? Vaya reliquias. Ornitóptero, la pluma, el tori. El tori... El tori está muy bien. Ah, coño, es el tori. Creo que era la bota, tío. No sé. En mi cabeza la he confundido con la bota. Ay... A ver. ¿Puedo ir por la izquierda? Creo que debería ir por la izquierda. Hay más hogueras. Hay más oportunidades de mejora. No puedo defender si me tiro esto. Me voy a acabar robando... Me voy a acabar robando todo el oro, tío. Electrodinámica y glasear. Por favor. A ver, voy a hacer una cosa y tirarme... Vale. Ve, 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 ve. Puedo hacerlo. Vale, perfecto. Puedo hacerlo. Si me hubiese reducido el buffer, también venía bien. Porque al tirarme el buffer, me reduce a cero el glasear. Este muere. Ok. Si puedo descargar este. Ok. Vale, estupendo. Arañar, salto. El salto está bastante guay, yo creo. Lo que necesito es concentración. Necesito concentración. Mejorar una carta. Bien. Pues puedo mejorar el buffer. Reduzco dos golpes. Esto no me vale nada. El planetario tampoco. ¿El huevo tóxico? ¿Sí? Ventisca. El huevo tóxico. La de embotellada. Y nos vamos a quitar otro golpe. Vale, creo que está bien así, ¿no? Electrodinámics habría sido la joya aquí. El buffer no me vale nada contra estos tíos. Así que... Tajo. Golpe, golpe. No lo voy a tumbar, ¿verdad? Me voy a hacer 18 de daño. Vale. Encima esto no cuenta. Solo cuenta ataques. O sea, el relámpago no cuenta para esto. Eso no me gusta, ¿eh? Glasear y ventisca. No. Glasear y muerte y desolación. No puedo tirar muerte y desolación ahora. Pues supongo que tiraré ventisca. Aunque quite dos de daño. Electrodinámics de último es muy malo, tío. Eso me tenía que haber llegado mucho antes. Electrodinámics tenía que haber llegado mucho antes. Pero bueno, es lo que hay. Les mata el próximo turno. O debería poder matarlas el próximo turno. Uf, el tori como reduce a uno, ¿eh? ¿Cómo me está carrileando el tori, chaval? Vale, muertos. Bien, 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 bien. Buen carrito del tori. Forma de eco, tío. Es que son buffos muy caros. Pero me lo tengo que llevar. Con mano momificada tengo que arriesgarme. Por aquí juego forma de eco. Y puedo jugar una carta más, ¿sabes? Es lo bueno. Joder, 18 y 13. Joder, 18 y 13. Bueno, pues tengo que jugar esto por narices. Y golpe. Y descargo. Y ventisca. De ventisca de cero. Nah, voy a comer daño aquí. Bastante. Tengo helada todavía, ¿eh? No pasa nada. Eh, glasiar. Muertos. Muertos. Dice muertos. Muertos. Vale, bien. Algoritmo. Arranque. Salto. El algoritmo genético me puede ir bien. Aquí hay que descansar. Lástima que no puedo mejorar nada, ¿eh? El de las puñaladas es el peor. El de las puñaladas es el que peor me... El que peor me viene en este combate, tío. Forma de eco. Algoritmo genético. Es el que peor me viene. Es el que peor me viene. No lo voy a poder defender. Bueno, si me tiro doble glaciar... Sí, bueno, pero defensa cero, ¿sabes? 7 por 4, 28. Vale, pues tiene que ser buffer. Electrodinamics. Tenemos 4 buffer. Vale, mitigado 2. Pues aquí igual, ¿no? Tendría que tirar doble glaciar. A ver si voy aguantando, ¿eh? Tengo 2 buffer todavía. Perfecto. Eso... Este lo puedo mitigar. O sea, este ataque lo puedo mitigar. Muerte y desalación por 2. 2 oscuridades. Dios mío, lo que me cuesta matar a este pavo. 7 por 7. 7 por 7. Ya estoy bastante jodido, ¿eh? Con un 7 por 7. Son 32 de daño. ¿Cuánto sería esto? 16 y luego 24. A ver, ¿qué puedo robar que me interese? Estaba buscando... Estaba buscando glaciar, gente. Bueno, espérate. Joder, qué mala suerte, tío. Qué mala suerte, te lo juro. Pues nada, defender... Ventisca. ¡Uno de vida! ¡Uno de vida! ¡Uno de vida! ¿7 por 8? Vale. Vale. Os lo dije. Este es el peor que me puede venir. El peor. Vale, cabeza fría. Descansamos. Sin concentración no voy a ganar ni de coña. Lámpara, huevo fundido. No está nada mal. ¿Me curo entero? O prefiero... Debería forjar forma de eco, quizá. O electrodinámics. No, forma de eco tengo que jugarla en el turno que me venga. Quizá doble descarga para jugarla de cero. ¿Qué puede ser lo más útil, gente? Ventisca. Doble descarga para jugarla de cero. Yo creo. Condensador está bien. Enfriar está muy bien. Ventisca Plus está muy bien. Y... 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 Nos quitamos cartas. Nos llevamos una Ventisca Plus. A ver, Ventisca Plus... Me gusta la idea de Ventisca Plus. No sé, ya tengo 20 cartas. Ventisca Plus. Ya está. Aquí me vuelvo a curar. Y voy a forjarme la otra Ventisca. O el condensador. No, enfriar. Para que me venga de mano. Para que sea innata. Ok. Vale. A ver cómo hacemos esto, chavales. Enfriar seguro. Bueno, pues tiro una doble descarga. Vale. Enfriar. Cabeza fría. Voy a hacer Glacier y Ventisca. O Ventisca y Ventisca. No. A lo mejor va a ser Glacier. Para defenderme. Tengo una poción de energía, eh. ¿Cuánto me van a hacer? Tres y catorce son veintisiete. Veintisiete y siete treinta y cuatro. La voy a usar, de hecho. Me defiendo de todo, creo. Todo defendido. Vale. Y aquí podemos hacer... Con Electrodynamics haría nueve de daño. Vale. Puedo matar a este. Puedo jugarlo todo, realmente. Si me quito un golpe. Vale. Vale, lo juego todo. Vale. Forma de eco. Vale. Buffer. Mejor. Así me tigo todo ese daño. Cabeza fría. Algoritmo genético para que cargue más. Defender. Vale. Perfecto. Está muerto. Buena. Uf. Vaya combito, ¿no? Esto es una mierda, el maniquí. Sí. ¿Maldiciones? Turbo. Me sale rentable el golpe de trueno. Es que simplemente con Electrodynamics creo que no me sale rentable. Nada. No me llevo nada. Este evento es un poco mío. Vale. Pues forjamos... ¿Qué me debería forjar? ¿Un condensador? Vale. Buena. Se me han conectado los cascos. No sé por qué. Vale. Glaciar. Condensador. Esto puedo esperar. Cabeza fría. Un golpe. Esto puede esperar, ¿vale? Porque podría jugarlo cuando haya tres. Y así casteo más... Más orbes de escarcha. Yo creo, ¿no? Lo mejor. Aquí debería jugar condensador. Reducimos coste. Algoritmo genético. Estos son 21 y 7 son 28. Son 35. Si me tiro un buffer... Es que me gustaría tirármelo con forma de eco, ¿eh? Si tiro un buffer... Estos serían 5 y 7. No puedo tirar buffer. No, voy a guardar el buffer. Creo que lo mejor va a ser guardarlo, ¿vale? Aunque me coma ahora 20 y tantos. 19. Esto que es jugar forma de eco aquí, sí o sí. Aunque es una mierda esta defensa. Es que sin concentración... Sin concentración me voy a ir al pozo rapidísimo, ¿eh? Vale. Mmm... Este glaciar... Son 14, pues... ¿Me hace falta tirarme esto? Aquí tengo 6 y 5... No. Con electrodinámics se mueren. Perfecto. Vale, you're mine. El vulnerable es lo que más me jode. Vale, buffer doble. Para aguantar. Enfriar. Esto no lo voy a hacer, ¿eh? Tirar la ventisca. Vale, ¿esto qué es? 20 de daño. Mmm... Son 10 nada más. ¡Ah! Tiene que haber tirado esto. Nunca me acuerdo de la forma de eco, te lo juro. O sea, se me va de la cabeza que tengo forma de eco. Es increíble. Vale, buffer mitigado. ¿Puedo matarles? Puedo matarles. Maravilloso. Y eso lo mitigo. Eso lo mitigo. Tu, 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 tu... Mmm... Esa ventisca. Otros 39. Vale, mitigados. Eh... Puede ser una doble descarga. Sí. Pues nos ponemos un glaciar y golpe. Mitigado también. Va a invocar bichos, ¿no? Ah, esto era mejor el siguiente turno. Esa ventisca para el siguiente turno era mejor. Pues vamos a castear más orbes de escarcha. Todos los que podamos. ¡Mierda! Culpa mía. Esto es culpa mía. Me ha venido la ventisca, tío. Quería... Quería acumular orbes de escarcha. Para que la ventisca siguiente fuese más fuerte, ¿sabes? Y tirárselo a los adds. Vaya fail, por mi parte. Vaya, vaya fail. Vale, no importa. Debería poder mitigar... Debería poder mitigar todo, de hecho. Pa, 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 pam, pam. Vale, todo mitigado. Sigo con el glaciar. Trece de daño. Nada hace falta eso, ¿no? Nada hace falta. Vale, ahora vendré una ventisca, supongo. Y ganaré la partida ya. Vale. Gente, el mazo está guapo, pero me falta concentración. Necesito concentración. Vale. El reinicio está muy bien. El reinicio está bien. Transformar los golpes y defiendes. Amplificar está guay. Bueno. No está mal. Estaba buscando concentración, pero nada. Ni una carta de concentración. Ni una. Vale, vamos a evitar élites. En la medida de lo posible. Vale, he visto el camino. He visto el camino, gente. He visto, he visto. He visto el camino. Evitemos élites en la medida de lo posible, ¿vale? Amplificar con condensador. Ok, así puedo tirar a enfriar. Cabeza fría. ¿Rabar tres cartas? Por supuesto. Valor moritmo genético. Doble descarga. Creo que lo defiendo todo, ¿no? Vale. Y aquí tengo que hacer... Condensador. No me vale mucho, ¿no? Bueno, creo que puedo tirar todos los poderes. Vale, tengo que jugar buffer. Vale. La mano momificada me está carrileando, que no tenéis ni idea, ¿eh? Vale, buen buffer. ¿Cuánto me voy a pegar de 21? ¿Me puedo defender de 21? Que si juego forma de eco, igual no puedo tirar glaciar, ¿eh? Nada, prefiero esto. Y una ventisca. Me defiendo de todo. Vale, vale, vale. Bien, 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 bien. No tengo más poderes, ¿verdad? No. Pues... 10 de daño y está muerto ya. Buenísima. Buenísima, gente. Uf, otra ventisca. Otra ventisca. No me la va a llevar. Tengo demasiadas cartas ya. Estoy bien así en cartas. En cartas estoy bien. Ni una sola carta. Dos de fuerza. Fuerza. No me interesa. La poción de fuego. La panacea. La panacea, quizá. Pero no tengo nada con que aprovechar panacea. Si tuviera conocimiento prejuicioso con panacea sería increíble. Pero ni siquiera la tengo, tío. Bueno, pero es una buena carta, ¿vale? Para mitigar cosas está bien. Vale, condensador. Esto es lo primero. Maravilloso. No me defiendo de todo, pero casi. No me defiendo de todo, pero casi. Pues... 9 por 2 son 18. Glaciar seguro. Son 22 de daño. Aquí tengo 10. No tiene un algoritmo genético. Como 1. Está bien. Uno de daño está bien. Vale, una ventisquita. Esto aquí. Ah, me faltan relámpagos. Tengo la tormenta. Vale, gracias. Relámpagos. Ventiscas. Otro relámpago. Le puedo matar, por favor. Ahí está. Listo. Let's go. Pues entre bloqueo. Nice. Un tajo plus. No me va a llevar tajo. No le estoy sacando partido a tajo. Por 50 de oro me mejora dos cartas aleatorias. Espérate. Esto es una sola elección. Es una sola elección. Vale. Ese evento. Este evento es muy raro, eh. Ese evento no lo veo casi nunca. Ah, bueno. Con esto robo un puño de cartas. Perfecto. Voy a guardar ese amplificar. Voy a guardarlo el amplificar. En cuanto venga electrodinámics, ganamos. Joder, que mal todo. Electrodinámics. Oh, me explota, eh. El pavo este. Ahí está. Buenísima. He tirado el ataque cuando este tío tenía los nueve. Vaya fail por mi parte. Vale. Vale, 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 vale. Esto seguro. Un calambrazo. Vamos a forjar. Amplificar puede ser un buen combo, eh. Amplificar. Mejor una carta de tu más o te maldices. Ah, ya he perdido lo Mamori. Uf. Vale, pues mejoramos aquí... ...el condensador. Un orbe más. Y así aquí. Y forjamos... ¿Debería jugar a forma de eco? Sí. Para no perderlo. Si no puedo jugarlo por un casual, me va a venir muy bien jugarlo más adelante. Porque... Ah, el de los bufos. Qué raro. Piedra. Shuriken. Vale, se me ha gastado ya el Matrioshka, ¿no? Sí. Por favor, dame lo que necesito rápido. Mmm. Amplificar no vale nada. Bueno, espérate. Espérate porque voy a hacer un combo bastante guapo, eh. A ver, condensador seguro. Enfriar. Puedo pegarle a alguien. Bah, qué poco he robado. Bastante caca, tío. Disca. No. Me gana uno de fuerza con el Shuriken. No vale mucho. Joder, qué daños, ¿no? Tengo aquí dos bufos. Pues condensador lo primero. Ese glaciar rico. Electrodinamic, supongo. Vale, perfecto. Me defiendo de todo. Y tenemos 12 de daño en mano. No me da todavía para matarle. Bueno, si hago esto, sí. Con esto sí le mato. Ahora sí le mato. ¿Tengo algo? ¿Un Scratch o algo? Uh, qué pena. No puedo jugar los algoritmos. Bueno, está muerto. Bien, bien, bien. Buena gente. Oscuridad. Cabeza fría. Nada. Seguimos forjando. Reinicio no está mal. Vamos a forjar la panacea. Fíjate, dos artefactos. Está muy bien. Tienda. Bucle está muy bien. Romper está muy bien contra este boss. Contra los pequeñines. Rompecabezas. A ver, esto no lo quiero. Me va a llevar una de concentración. Y creo que me va a llevar un bucle. Sí. Así está perfecto. La potilla de concentración contra el boss me va a venir muy, pero que muy bien. Vale, a ver. Tengo muchos poderes en mano. Lo cual es bueno. Vale. No puedo jugar forma de eco. No pasa nada. Muerte y desolación. Tiramos un enfriar. Cabeza fría. Tiramos una ventisca. Forma de eco. Forma de eco habría sido lo más óptimo jugarlo, eh. Habría sido lo más óptimo. Sin ninguna duda. Puñetazo. Condensador. Está muy bien. Colar. Bien. Seguimos robando. Voy a hacer un reinicio. ¿Qué robo? Bucle. Espera, puedo jugar una doble descarga. Puedo jugar la panacea. Y voy a tirarme un reinicio, creo. Sí. Va a tormenta. Bucle. Forma de eco. Electrodinámics. Perfecto, tío. Ese reinicio me ha venido. Perfecto. Ese reinicio ha sido perfecto. No tengo nada para robar, aparte de esto. No le estoy sacando mucho partido a amplificar, eh. La verdad. La verdad, todo se ha dicho. ¿Puedo defenderme de todo eso? Uh, 35. Ah, tengo buffer. No pasa nada. Tengo buffer. Tengo buffer, gente. Mejor algoritmo genético. Tengo buffer. Tengo buffer. No pasa nada. Que haya paz. Que haya calma. Robamos. Robamos. Vale. Tajo. Calambraso. Metí una doble descarga. Ah, me como los dos. Qué pena, eh. Ah, no. Me comí uno solo. Ah, porque el tori. Lo reduzco el tori. Vale, pues doble ventisca mejorada. Ventisca. Se va a desfriar. Vale, aunque te buffes me queda un buffer. 40. Vale. No pasa nada. Let's go. Descarga estática. Cada vez que recibes daño de ataque no bloqueado, invocas dos relámpagos. Todo lo que son poderes me los puedo llevar perfectamente, eh. Vale, este combate es sencillo. Debería serlo. Colar. Vale, perfecto. Tengo muchas cosas interesantes aquí. Panacea va a ser lo primero que me voy a tirar. Y con calma. Tengo cuántos? Tengo uno... Tengo dos poderes nada más. Tampoco tengo tantos. Creí que tenía más. Ventisca no las quiero jugar. Pero sí que quiero jugar glasear y enfriar. ¿Qué redujo? La ventisca. Putada. Baffer no me sale rentable, yo creo. Voy a comer pupa. No voy a comer pupa. Porque tengo mano momificada. ¿Lo creíais, eh? Yo no me di cuenta. Vale, carga estática. Metemos un calambra. Es una cabeza fría. Condensador. La muerte y desolación. Me hago daño a mí mismo porque juego muy rápido y soy gilipollas. Y ya está. Posión de destreza mejor que el bloqueo, yo creo, eh. Espérate, ¿cuántas cartas de defensa tengo aparte de glasear? No. Vale, forjamos. Que debería forjarme el bucle. Bucle sin duda. Vale, boss final. Tenemos poción de concentración y tenemos bloqueo. Y tenemos muchos poderes, lo cual es maravilloso. Tengo que jugar forma de eco 100%. Aunque, aunque gane fuerza. Que lástima que no se me activó el electrodinámics, eh. Vale, con esto me defiendo de todo. Con esto también. Y doble descarga. Me hace falta. Son 24 de daño. No me hace falta, creo. Vale, geria en la poción. Espérate. Espérate. Vale. Porque hay un boss más después de este. Acordaos. Cabeza fría. Cuarenta de daño. Porque siempre que llega la batería del boss. El RNG de robar es una mierda. Vale, pues. Tengo que hacerlo. Me voy a matar, tío. Tengo que jugar ventisca. Mítigo uno nada más. El otro no. De hecho, me muero si no tiro buffer, creo. La mierda, amplificar. Un buffer fuera. El otro va a hacer fuera. 16 por 4. Mierda, tío. ¡No! No puedo jugar esto, ¿no? Ese glaciar. Panacea. 32. ¡Ah! ¡Qué pena, tío! Hemos llegado increíblemente lejos con un mazo que no prometí al principio. Pero este boss, gente. Este boss es una putada con el cuervo, ¿vale? Porque si tu mazo se centra en bufos, te van a poner siempre al despertado. Siempre. Y como tengas un mal inicio o no tengas rápido concentración con escarchas, te vas al pozo. Porque el tío empieza a pegarte ataques multiplicativos y pum, 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 ¿sabes? Como me hizo, me envego 60 ahora. Que se pueda aguantar si hubiese tenido los orbes, si hubiese tenido concentración suficiente. Consumir. La carta de consumir es maravillosa contra él. Porque consumir no le buffa a él. No es un poder. O sea, consumir te quita un hueco. Tenía un montón de huecos. Me quito huecos, gano concentración y me defiendo fácilmente. Pero bueno, bastante guay, la verdad. No espera llegar tan lejos. Intenté jugar lo más rápido posible. Porque es hora de comer y tengo cosas que hacer. Y mira, bastante guay, tío. Espero que os haya gustado aún así el episodio. Nos vemos en el siguiente. Chicos, chao. Chau.